hola a todos sean bienvenidos espero y se encuentren bien vemos gracias a dios por un nuevo día hoy es jueves les acabo de subir un vídeo que estuve grabando ayer limpieza pintura organizando algunos trastes depurando bueno pues ahí les dije que esto no terminaba todavía así que ya retire los dos cajones que son los únicos que tengo aquí es donde pongo mis cubiertos y por allá pongo algunos utensilios de cocina cucharas tenazas palitas bueno pues ya están por aquí hoy voy a pintar los por la parte de adentro aquí están los dos cajoncitos miren de aquí voy a depurar cosas los tenía en este cajón en la partecita aquí de atrás porque aquí tengo un organizador de cubiertos tengo bastantes verdad pero yo no me deshago de ellos porque yo casi no utilizo desechable cuando somos varios utilizo platos unos de plástico que ya les mostré en el vídeo anterior y también lo que son cucharas y tenedores por eso no me voy a deshacer de ellos y pues estas cosas y las utilizo este es un afilador de cuchillos de esos cuchillos delgados que sí sí me funciona muy bien bueno ahorita vamos a estar revisando todo esto y por aquí creo ya había depurado pero creo que voy a depurar un poquito más así vamos con la pintada sólo me falta este lateral igual de aquel mueble es muy rápido es pintura a base agua y seca muy rápido aquí puse unos periódicos y aquí no he pintado voy a poner un periódico por allá también para no manchar aunque sí sí se limpia muy fácil pero mejor mejor así aquí tengo mi vasito para estar tomando agua está el día medio nublado y muy temprano estaba haciendo viento todo febrero no hizo viento se me hizo muy extraño pero aquí encerraditos y como le digo la pintura es base agua así que no hay problema que esté aquí adentro miren mi roñosito ya quiere comer es que tenía la puerta cerrada y ahorita salí con otro periódico y ya ya quiere comer aquí están sus croquetas siempre cocino arroz y le doy a mi roñoso cuando hay caldito le doy caldito ayer hice caldito de res y si quedó poquito caldito le di pero igual así con pura agüita también se las cobró y vean cómo hay de basura es por el aire que les dije este se va este también este descorazonador y todo pero se va este lo agarré en la segunda no recuerdo para qué es pero como no lo utilizo y no sé ni para qué es pues igual se va este es un rayador pero lo he utilizado muy poco ahí tengo un rayado de esos grandes así que se va esta cucharita se van este pelador se va este que es para destapar botellas muy muy viejo se va porque aquí tenemos uno mire aquí tenemos uno y este es de los más prácticos que se abren más fácil así que es que se queda este si lo utilizo y este de un cuchillo que mi esposo va a arreglar dice por aquí anda por aquí anda ese cuchillo mire creo que es de este pero este también se va a ir ni le voy a decir a mi viejo porque aquí ya tenemos uno mire este de hecho por eso lo pedí dije para mi viejo pero yo también lo uso es para cuando corta el pollo cuando compra mucho pollo bastante que hacemos pollo frito así que se va a ir igual hay que echar esas cachas y esto es lo que se va a quedar miren este es un exprimidor de ajo que me costó algo caro si recuerdo que me costó caro ay cuando le cuestan a uno las cosas pesa pesa verdad bueno lo voy a dejar por el momento y este es como para 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 quitar rayadura de limón o de naranja pues este si lo voy a dejar miren aquí otro igual para para abrir botellas de vino o de aceite de oliva recuerdan antes yo compraba aceite de oliva que traían tapón de corcho miren este es de mi viejo está así porque en un tiempo se quedó afuera hasta estaba enterrado y lo encontraron es la 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 chiquitibum yo digo que ya es así es este es de mi viejo no lo voy a tirar ahí se lo voy a dar bueno miren todo esto se va a ir todo eso se va a ir y por aquí también hay otras cositas vean una cuchara medidora miren este es para limpiar nopales pero nunca lo he utilizado como cuando lo compré se me hizo novedad y lo y lo utilicé se va a ir miren más es que este es un juego de peladores nada más tengo el amarillito allá ese hace como tiritas muy delgaditas ese si lo voy a dejar pero estos se van a ir estas brochetas bueno para hacer brochetas estos si se quedan este es nuevo este es para sostener la carne cuando cortamos la carne de esa que viene en trozo grande o que asamos carne este es de mi olla vaporera una chiquita donde donde ahí más que nada la utilizo para hacer el flan este si se va a quedar este también es para cortar las papas este si este si lo utilizamos y este por aquí esto se va a quedar las telacitas y el cortador de pizza vamos a seguir con esto que yo ya había depurado ese cajón esta se va a ir porque ya tengo cucharas de esta de las grandecitas y más chicas que vienen dos en cada juego porque ya saben me compré también el gris oscuro porque más que nada estos cuchillos estos cuchillos son buenísimos venían también esos cuchillos mi batidor este se va a quedar porque es el que utilizo en estos vienen batidores esos me voy a deshacer de ellos sé que están nuevecitos que están bonitos pero para qué quiero tanto las brochitas esta sí porque también utilizamos allá afuera cuando hacemos en el asador barbecue o algo esta palita se va a ir y este moledor si lo utilizo porque me deshice de uno que era de metal compré este bueno por lo pronto voy a dejar esta pala porque es más grande y mi cuchara esta que sí la utilizo que es la que les mostré que está súper largo el manguito para huellas profundas y esta esta pues también me voy a deshacer de ella porque ya tengo ya tengo otras ya tengo otra que venía con estos ah no los había comprado en copel y viene una cuchara normal y la otra la que es perforada como esta así que esto también se va a ir todo esto se va a ir aquí todo lo que se va a ir ni modo adiós bye que otra persona las pueda utilizar y ya ya que ando bien motivada bien entrada con esto de la depuración también todos estos cuchillos se van ya los había puesto en este contenedor se van y aquí está esta base que les digo que venían cuchillos y venían los utensilios de silicona aquí están miren estos se van estas brochitas si las utilizamos estas sí miren voy a cambiar esta para dejarla más para el uso diario esta la voy a dejar aquí estas tenazas pues sí estas sí nos pueden servir y estos utensilios son los que les digo que son de copel los voy a lavar para ponerlos en el cajoncito miren otro cuchillo unas tenazas vean este es de un jueguito que compré hace mucho creo que la brochita está allá afuera este se va este es para rebanar los pasteles se queda este que ni lo utilizo de hecho ya anteriormente también había comprado uno se van estas pinzas no son para lo caliente vean lo que sucedió una ocasión se van y estas palitas que si las utilizo pero vean por allá hay unas nuevas que no he curado así que les voy a decir adiós porque si no no las voy a utilizar esas nuevas me encantan las palas de madera miren 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 pero se van a ir estas si las utilizo estas me las regaló mi mamita estas estas miren aquí hay otro batidor este es largo este si me lo voy a quedar porque es cuando bato más cantidad está está larguito y este es más como para lo frío porque se calienta el mango es juego de estos vean de estos y de lo de madera separé esta porque la utilizo cuando pongo los chiles de árbol en el fuego con un poquito de aceite para hacer las salsas y solamente la utilizo para eso así que esta se va a quedar y así seguimos con la depuración de puros utensilios de cocina que barbaridad ya están bien limpiecitos los voy a poner aquí así caben muy bien ahí quedaron bien y aquí voy a poner los especieros ya ya saqué ya saqué todos los cubiertos y vean nada más cuánta tierra no sé por qué sucede no hace mucho que lo estuve lavando pero ya ya lo voy a lavar otra vez y esto es todo lo que tengo es poco es poco lo que voy a retirar esta cuchara este cuchillito estos que los compré en el abono hace mucho que para los elotes pero no sirven se salen se salen ya compré mejor unos palitos de madera para cuando hacemos elotes cocidos o asados se va este se va voy a dejar este este también se va a ir y creo que será todo creo que será todo este es para la nieve esta si la utilizo cuando estamos afuera para las salsas o el guacamole o algo y todo utilizo esto si este es para untar mantequilla o algo lo voy a poner allá junto con con los cuchillitos y las palitas que tengo aquí pero pues lo voy a lavar voy a aprovechar para lavarlo es todo es todo tenedores pequeños todo esto utilizo cucharas para el café estas las utilizo mucho también estas dos también esta no esta si se va ya es un poquito tarde ya casi dan las 7 se puso muy helado y voy a continuar aquí esto no los uso tanto pero si cuando hago alguna comida que no se que no quiero que se pegue y estos están viejitos de hecho miren como se hizo este pero estos si los utilizo bastante así que estos todo esto se va a quedar estas ollitas ahí en los de plástico ahí congelo mis frijolitos ese si lo utilizo ese es una botella ahorita en el verano ya se va a utilizar y estos casitos también todos la verdad que si si se usan mi rallador y estas tapas que son pequeñitas que son para estos casos este sartén que es muy viejito pero utilizo bastante diario se usa ese sartén esto es lo que se va a ir este este esta tapadera este vaporerita este que estaba semi nuevo y vean se le quitó el mango porque no le he dicho a mi esposo a lo mejor no le puede poner un mango de madera así que este lo voy a dejar estos sartenes pues este está semi nuevo lo utilizo este está viejito pero también lo utilizo mucho cuando hacemos las carnes asadas afuera y estos también estos son sartenes de los grandes pues están casi nuevos y estos box que este de abajo está viejito pero también lo utilizo mucho igual cuando cocinamos afuera este sartencito es donde doró los chiles de árbol muy picosos para eso es y estos se van son tres charolitas de cristal les estoy tapando todo tres charolitas de cristal que pues no se utilizan este para el aguacate que la verdad que muy caro pero no se utiliza creo que es el topper este y este casito pues no este no me voy a deshacer de él es de los pesadotes de esos bien antiguos así quedaron los cubiertos allá en la parte de atrás ya quedó vacío y este de los utensilios también quedó muy deshogadito a ver si busco unos dos organizadores así larguitos para que quede mucho mejor ya ya hasta aquí voy a dejar el video estuve editando y se fue muy largo no cabe duda que esto de la depuración si nos lleva tiempo les voy a dar una vista rápida cómo está la cocina y después seguiremos con más depuraciones como que no ya ya coloqué la panera no sé si vaya a quedar ahí pero quiero que esté accesible coloqué pan poquitas tostadas y unas papitas ya después después vendrán más videitos yo sé yo sé que les gustan e igual que a mí lo que es la cocina y una vista rápida de esta base que me estuvo trayendo mi cuñada panchita aquí moví el café el azúcar azúcar de sobre la cocoa esto es mera decoración esto si tienen sal y pimienta esta gallinita ya tiene tiempo que me la trajo mi cuñada Marta así las cosas no sé si vaya a quedar pero por el momento así está la cocina muchas muchas gracias por acompañarme gracias por regalarme un bonito comentario y como siempre les digo hasta pronto con el favor de Dios y les mando muchas bendiciones es que que es es es